Muy buenos días, amada iglesia es para Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día miércoles 30 de septiembre y hoy vamos a ver la palabra en Jeremías 39, versículos 1 al 18. El título del devocional de hoy es los que temen a Dios y los que temen al hombre. Y veremos una clara diferencia entre aquellas personas que temen a Dios, que confían en Él, y aquellas personas que viven para complacer al hombre. Vamos a ver entonces el capítulo 39, empezando en el versículo 1. Y el capítulo 39 habla acerca de la caída de Jerusalén y tristemente de la destrucción del rey Sedequías de su perdición. Dice la palabra, empezando en el versículo 1. En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino un abucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén y la sitiaron. Como Jeremías había dicho. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los nueve días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. Pasaron más o menos dos años hasta que pudieron abrir una brecha y entraron los babilonios. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal, Sarecer, Samgar, Nebo, Sarsequim, el Rapsaris, Nergal, Sarecer, el Ramag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Y viendo los Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Pero el ejército de los caldeos los siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron, y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y les sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de éste en Ribla, haciendo a sí mismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías, y la aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad, y a los que se habían adherido a él con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, los transportó a Babilonia. Pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo, que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Entonces, lo vemos aquí, ¿qué le pasó a Sedequías, el gran rey? Y vimos en la palabra de ayer, el contraste entre Ebedmelec, un esclavo que temía a Dios, y el rey de Judá, que temía al hombre. Y vimos en el título que, pues, el temor al hombre nos iba a llevar a la perdición. Y aquí estamos viendo claramente las consecuencias de no temer a Dios, de no confiar en Él. La perdición total, por su desobediencia, por su orgullo, el rey Sedequías, vio cómo degollaron a sus propios hijos, y luego le sacaron los ojos y lo llevaron preso. Jeremías le había advertido claramente de lo que le podía pasar al no confiar en Dios, al no obedecer, al no someterse a su voluntad. Y una cosa muy triste, cuando desobedecemos a Dios y tememos al hombre, cuando no confiamos en Él, no solamente sufriéramos nosotros, sino también nuestra familia, y siendo el rey, hasta todo el pueblo de Judá, tristemente, por su irresponsabilidad. Ahora vemos el contraste claro con aquellas personas que sí confiaron en Dios, como Jeremías y Ebedmelec. Dice, Nabucodonosor cuida de Jeremías. Y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió, por tanto, Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzasban, el Al-Repsaris, del Gal-Sareser, el Ramag, y todos los príncipes del rey de Babilonia. Enviaron entonces, y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, y lo entregaron a Gedalías, hijo de Aicam, hijo de Zafán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Dice, Dios promete librar a Ebedmelec. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebedmelec, etíope, diciendo, Aquí las palabras claves. Porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. El día domingo vimos el Éxodo, y cómo Faraón endureció su corazón en contra de Dios. Pero entre los egipcios había personas que empezaron a temer al Dios de Israel, y cuando Dios les dijo que sacaran sus animales, que metieran sus animales a sus casas, cuando iban a mandar granizo, y le creyeron a Dios, y le obedecieron, se salvaron. Entonces vemos claramente, una y otra vez en la Biblia, que la salvación es por la fe. Y esa fe, obviamente, nos lleva a la obediencia a Dios, a temerlo a Él, a someternos a su palabra. Solamente hay dos opciones. O desobedecemos a Dios en orgullo, en rebeldía, y llegamos a sufrir las mismas consecuencias de Sedequías, del Faraón. O aunque nos cueste, nos sometemos a Dios y a su palabra en fe, y seremos librados por Dios mismo, como fue el pueblo de Israel durante el Éxodo, como vemos aquí a Jeremías, el profeta, y aquí es Benmelec, un gentil etíope, esclavo, pobre, humilde, pero que confió en Dios. No hay diferencia alguna entre rico y pobre, entre judío o gentil. Lo importante es el creer o no creer en Dios. Tener fe en Cristo o no tener fe en Cristo Jesús. Así que para empezar el día de hoy, oremos, oh Dios, veo yo claramente las consecuencias de la incredulidad, de la falta de fe, de la soberbia y la rebelión. Ayúdame a someterme a ti, como lo hizo Jeremías y Benmelec, valientemente en fe. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga grandemente. Amada iglesia es para Antioquía.